La tarde del día de hoy, alrededor de las 14.30 horas, se recibió un reporte al C5, donde se informaba sobre una persona oxisa sobre periférico nuevo a la altura de la presa del Cajón, en una brecha. Al arribo de la policía de Tonalá, se localizó una persona del sexo masculino con aproximadamente seis días de evolución cadavérica. De momento, se desconocen las causas del deceso. Fueron paramédicos de servicios, médicos municipales de la Cruz Verde, quienes corroboraron e informaron a los uniformados que la persona ya no contaba con signos vitales. De momento, se desconocen las causas de muerte. El cuerpo se encontraba maniatado y boca abajo, entre la maleza. Fue identificado aparentemente por un familiar en el lugar. Personal de la Fiscalía del Estado se encargará de las indagatorias de este crimen y el cuerpo será trasladado a la morgue metropolitana por personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!